Hola a todos, es un placer nuevamente tenerlos aquí en este su canal, como siempre aquí en esta su casita. Mi nombre es Edith Jaime. El día de hoy es de alguna rutina cardiovascular perfecta para eliminar rollitos y para reducir nuestra silenciatura. Vamos a estar utilizando como equipo especial nuestro queridísimo palo de la escoba. Sin embargo, si te gustas utilizar el bastón, lo cual contiene más peso, la decisión al final siempre será toda la música. Recuerda marcar o saltar dependiendo de tu nivel de fe o hacer los movimientos base a lo que tu cuerpo te permite. Sin más ni más, suscríbete, activate, ponte los tenis conmigo, que comienza la música y que comenzamos. Vamos a tener pequeños descansos, vámonos con todo. Recuerden, escaldio, vámonos con puntas, vamos a agarrar el palo. Presión, presión, presión. ¿Sale? Nos vamos. Le subo. Le subimos. Déjeme saber si se escucha bien. ¿De dónde nos estás viendo? Para mí es importante saber de dónde nos ves. Salúdanos a todos. ¿Ves una compañera aquí? Salúdala. Para disfrutar de eso, punta. ¡Los vaos! ¡No programe el reloj! 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 ¡ Ya está programado así Ahora sí, nos vamos Listas, saludos, ¿quién anda por ahí? Gracias por compartir, vámonos Vamos a calentar primero Manos hacia mí Perfecto Vamos y lateral Y levanta su oído Perfecto Muy bien Arriba Y al centro Perfecto Calienta bien esta espalda Las delas Úsame bien Vamos Clutíname hoy Todas lo pueden hacer Arriba y al centro Calentando rico, vamos Nos vamos a quedar Cadera Rotación Vamos Estamos calentando Perfecto Hacia el centro Hacia el centro Dos y dos Estamos calentando Eso Eso Tanto Arriba Perfecto 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 Pero me extiende Al centro Siete 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 Cinco Cuatro Tres Dos Una Perfecto Vamos y laterales Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Una Al centro Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Lateral Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Arriba Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Al centro y arriba Eso Perfecto Vamos a llegar Sentadillas Ocho Siete Seis Cinco Recorre el palo Tres Dos Una Con un toque Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Una Logico De cambia Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Abre Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Al centro Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Una Me marco Perfecto Ya estás calientita Vamos a ir por un poco más Perfecto Perfecto Nada Me damos esto Rodillas Arriba Rodillas Arriba Vamos tu cueva Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Una Y vas a cambiar Rodillas Perfecto Seis Cinco Cuatro Tres Dos Una Tres Vamos a abrir Y cerra Aquí vamos a agregar Profundidad Tres Intenta Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Desplante Hacia atrás Regres Desplante Regres Puedes Vamos Atrás Vamos Atrás And up Eso No puedes En control Eso Última Te abres Y me cierras Lo estás haciendo bien Seis Cinco Cuatro Tres Dos Una Palo hacia arriba Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Una Perfecto Hacia atrás Tú puedes Perfecto Tú puedes Hacia atrás Hacia un lado Un lado El palo Te ayuda a mucho Te quedas Arriba Ocho Siete Sonido Seis Amante Cuatro Tres Dos Una Perfecto Vamos a rodillas y todo bien perfecto bien quedan tres dos una perfecto me cambia sale muy bien seis cinco cuatro tres perfecto dos última perfecto arriba y conecta anterna perfecto eso en contra extiende contra extiende contra muy bien te quedas en el frente seis cinco cuatro tres dos última intercambio ocho siete seis cinco aprieta cuatro tres dos una ocho vas a subir lateral y alternando ocho siete seis cinco cuatro tres dos ocho cuatro aquí uno dos tres cuatro lado opuesto uno dos tres dos una dos dos una dos mira que bien perfecto primer round super bien hecho toma agua vamos a elevar la intensidad ya puedes ya practicamos y ya calentamos las piernas el vientre y los brazos nos vamos con tribal más movido sin embargo házmelo a tu tiempo no necesitas saltar pero si te queremos moviendo vamos que tú puedes les doy el alternativo el marcado y luego agregamos un poco de salto si tú lo gustas y así te lo permite el cuerpo ahora sí ¿quién está ahí? a los a todos ahora sí me vas a mover un poco más ya puedes eso perfecto arriba cortitos eso cortitos perfecto vamos a abrir una la terna muy bien cuatro tres dos una te quedas eso úsa mi diente eso al centro úsa mi diente perfecto vamos me unes y me abres no me dejes de mover el palo vamos con las manos arriba todos arriba eso te quedas arriba eso un ligero tanto o me levanto o me levanto mío la decisión es tuya ocho siete seis cinco cuatro tres dos uno uno y uno seis cuatro dos dos que queda ocho siete seis cinco cuatro tres dos una adentro y afuera vamos a ir por patadas traseras te la muestro perfecto no dejes de mover ese palo vamos a eliminar por rollitos la parte trasera eso dos y dos arriba dos al centro y dos arriba nos vamos eso vamos vamos y por rodillas te la muestro con palo al centro tú puedes lado opuesto dale eso vamos y por rodillas de las mangas o sal eso vamos te queda más elévelo otra vez tres dos una da mi vuelta eso tres dos una ya pilla va va lo hacen te abre otra eso vamos lado opuesto bíceps vamos te quedas en una pierna palmas palmas hacia ti tú puedes lado opuesto eso último paro paro hacia arriba escaladores y las que puse me da la vuelta vuelta al lado puerto y las que puse y las que puse y las que puse y las que puse con sal cociné mira por lo elevar por lo elevar por lo elevar perfecto trabajando en dedos vamos te vas a quedar abierta vamos codo cintura cintura y co codo cintura cintura co siete seis cinco cuatro tres dos una suave me cae las palmas hacia abajo nos va y nada contrae perfecto marcha te queda regresa perfecto regresa super regresa pierna opuesta regresa eso vámonos regresa nada más te queda y regresa ya lo sabes regresa regresa cambiamos de pie y regresa exacto exacto regresa regresa te queda final exhala final exhala te lo muestro levanta vamos a ir hacia abajo y me subes el pie el pie no se mueve sale la que no fuente con balance lo defiendes aquí las demás me saltas si puedes para todas nos vamos siete seis seis cinco cuatro tres dos una igual me marcas primero dale ahora ahora sí ocho siete seis cinco vamos cuatro tres dos una te quedas me abres me cierras vamos tú puedes bajas ahora sí para los talleres hasta arriba ocho siete seis cinco cuatro hasta arriba tres dos una me cambias vamos ocho siete seis cinco cuatro tres tres vamos se queda y bajas cuatro desnadas vamos por cintura palmas dos siete manos y contra vamos una ocho siete seis cinco cuatro tres dos una suave extiende ocho siete seis vamos cinco cuatro tres dos dos uno lado opuesto ocho siete seis cinco cuatro tres dos vamos a levantar rodillas en el lado opuesto sale ocho siete seis 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 cinco cuatro 3, 2, 1, suave, de la notación, otra más, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ahora vamos a ir hacia abajo, 1, suave, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, arriba, arriba y atrás, cojido, 1, 2, hacia atrás, 1, 2, 1, 2, tú puedes, te vas a quedar atrás, extiende, pincha de espalda, 1, 2, 3, 2, 1, te vas a quedar con par en los hombros, vamos y lateral, cadera, hombros, cadera, go, eso, no me dejes de respirar, te vas a quedar en los hombros, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, y lateral, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, alterna, vamos, eso, que queda, 4, 3, 2, 1, lado puesto en 4, 3, 2, 1, lado puesto en 4, 3, 2, 1, lado puesto en 4, 3, 2, 1, último aquí, 4, 3, 2, 1, 2, 1, alterna, a un buen cerro, eso, vamos, 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 tú puedes, vamos, adiós, rojitos, perfecto, suave te quedas, último, bajas, ya puedes, ya puedes, 8, 7, 6, con fuerza, 5, 4, 3, 2, 1, le vas a apuntar, 15, 14, 3, 2, 1, vamos, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, suave, 5, 4, 3, 2, 1, suave, 5, 4, 3, 2, 1, suave, 15, 14, 3, 2, 1, suave, 15, 14, 3, 2, 1, vamos, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, suave, 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 Cambio Inhalas Cambio Alterna Eso, que bricura Eso Te quedas y subes Y quedas y subes Vamos Siete Seis Cinco Cuatro Vamos, tú puedes Tres Dos Una Me ancla y cambia Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Una Vamos Tú puedes ¿Cómo están estos vientres? Perfecto Lado opuesto Vamos Vamos Después lo haremos con peso Aquí cuatro Tres Dos Una Me cambia Aquí cambia Tres Dos Una Alterna Eso Tú puedes Último Y nada Descansamos El salto Vamos por un poquito Sale La que requiera Mira Ahí voy Ahí voy viejita Ahí voy viejita Ahí voy viejita Ahí voy Mira Me lo marcas O me lo saltas Sale Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Una Me cambia Me marcas Me marcas O saltas Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Una Suave Vamos Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Una Vamos Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Una Tú puedes Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Una Cambia Última Aquí Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Una Algas Paso de patada O rodillas Corrilla O patada Vamos 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 Campana Dos 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 Tú puedes Dos Vamos Y por rodillas Paso de pata O rodillas O pata O rodillas Pasada O rodillas O pasada Y rodillas A ver Siempre te voy a ruta Tú puedes Intenta 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 Te va a ruta Nuevamente Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Una Me cambia Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Una Me cambia Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Una Vamos Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Una Perfecto Listo Listo Wow Perfecto Treinta Minutos Súper Rápidos Equivalente A tres Millas En solo Este ratito Perfecto Solamente Dos Rounds Treinta Segundos Trabajados Diez Con Descanso Cinco Minutos ¿Qué les parece? Cinco Minutos Hazme Sentadillas Subo Subes Y vas Agusto Vamos En los días Que te sientas Súper Bien Avanza Tú puedes La que pueda Más Me baja Más Perfecto Subo Vamos Tres Dos Uno Swap Perfecto Vamos a ir sumo Pero vamos a unir un pie Y el otro Sale Vamos En punta al centro Recuerden Ancle el tobillo primero Tobillo Punta Tobillo Punta Perfecto Vamos Cinco minutos Solamente Eso Vamos 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 a hacer desplantes Palo Atrás Y regresamos Con una pierna Zancada Desplante Lo bajito Lo que te cuesta Te permite Hasta que no puedas Con el palo Aquí arriba Me lo anclas Vamos Bajito Bajito Tronco recto Y eso Vamos Vamos Extiende más Suave Me anclas bien Vamos con pierna Tienes cinco minutos más Me rotas Perfecto Vamos Tú puedes Eso Tú puedes Tienes Vamos Eso Tienes Dos Un Un Palo Atrás Sin embargo La que necesitan Planeancias Vamos a ir a un lado Y al otro Vamos Revisa que no colapsa La rodilla Y no se mueve el tobillo Tú puedes Tienes Vamos Bajito 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 Eso Tres Dos Uno Excelente trabajo Palo atrás Me abres completo Vamos a cargar A un lado Solo un lado Los tobillos No se mueven No se mueven Hacia atrás Cambia de estancia Cargas Y descargas Cargas Y descargas Perfecto Tu puedes Eso Cargas Cargas Y descargas Perfecto Tu triángulo No por rodillas Sobre extendidas Tu avés En control Yo no levanto Tobillo Para ayudar Prefiero menos Tres 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 Salve Eso Cargas Descargas Tu puedes Hasta el cuerpo Te permita Eso Eso Vamos Tu puedes Afríe Rico Afríe Perfecto Junta al talón Junta al talón Sentadilla Es el último Vamos a bajar profundo Y levantas Mirada hacia amigos No levantas tobillo Quiero control Eso Va Control Y sube Control Y sube Perfecto Aprieta Aprieta Vamos tu pues Eso Eso En control Lo ves Perfecto Muy buen trabajo Se terminó La que me vio Hace unas semanas atrás Hicimos 500 sentadillas Hicimos 521 Con 70 libras de peso Cargado aquí Hasta abajo Y subíamos Para eso les muestro estas Para que ustedes tengan 100% control No queremos nada de De por bajar Vayamos al frente Y dejemos los tobillos al aire No en ese tipo de Sentadillas Sale Ya bien controlada Podemos agregar cualquier otra Variación Mientras tanto Vámonos por los básicos Por los fundamentales Para poder avanzar Bueno Ahora sí Inhalamos Y exhalamos Y vamos a ir profundo Puedes Anclas Extiende rico y suave Extiende rico y suave La que pueda más me baja Y me extiende Perfecto Cuidando rodillas Please 3 2 1 Punta Con fuerza subes Pegas Y me cambias En control Chequen que tengo Comodía mi palo No pasamos la rodilla Y la parte trasera ¡Qué rincuera! 3 La que pueda más abajo 2 ¡Ay qué rincuera! 1 Suave No olviden Estirar ¿Por qué? Porque ya no tenemos 15 Y para poder seguir haciendo las rutinas Hay que estirar Me anclas Primero tobillos Quedar hacia atrás Rodillas suaves Suave y en control Hacia atrás Si el palo se te está moviendo Quédate aquí arriba La que tenga más control Me baja en L En control Para toda la parte trasera Mantenerla sana Para que mañana podamos hacer el banco En control Doblo rodillas Como muñeca vieja Subo ¡Qué rincuera! Ahora sí con el palo Vamos a extender Bien rico, rico, rico Hasta atrás Que el palo te ayude Inhalas Y flexibles De atrás Hasta donde el cuerpo te permita ¿Sale? Muchas quieren agarrar peso Para agarrar la barra Necesitamos el control aquí Hay que saber hacerlo Si no puedes controlar el palo A este nivel La barra va a ser muchísimo más complicada Subo Inhalas Exhalas Yo voy a ir más profundo Porque tengo movilidad La decisión Al final siempre es todo aquí Inhalo Y exhalo Inhalo Dejo bajar Exhalo Sin miedo Inhalo Exhalo Hasta abajo Y de una voy a subir Inhalo Exhalo Perfecto Para que esto de ir Porque tienen la barra Pierden control Dejan caer la barra Sin que se les lastime La espalda ¿Sale? Mucha diferencia A que no la puedas manipular No puedas crecer aquí Te asustas Se te baja No Sueltas ¿Sale? Perfecto Sacudimos Bien rico Precioso Listo Se hizo Hacia atrás Con la cadera Palo a media cintura No A media cadera Hacia atrás Perfecto Cheque Este punto El tobillo sigue Anclado La rodilla no está colapsada ¿Ok? Son pequeños puntos Que hacen la gran diferencia Perfecto Tres Dos Una Que hacen la gran diferencia Que hacen la gran diferencia